Hola, ¿cómo están? Una nueva línea de productos que incorporamos en Tech Sillones de camping Acá les estoy mostrando los tres primeros modelos que podemos decir que son la línea más pequeña el modelo director, el modelo summer y el modelo spring están todos construidos en caños tubulares de 16 y 17 milímetros son bastante resistentes todos vienen con su funda de transporte y son todos sillones plegables por lo cual ocupan mucho espacio para transportarlos están construidos en telas antidesgarros en telas de cordura y una opción muy interesante para aquellos que quieren moverse, para la vida de camping para salir a pescar, para llevar en la lancha miles de opciones, así que ya saben la nueva línea de sillones director ya están disponibles